Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este lunes, siete de febrero del año dos mil veintidós, espero esté pasando un extraordinario lunes para muchos, un fin de semana largo, y nosotros, MBM Noticias, compartiendo con usted la información puntual que ocurre en Oaxaca, en México, en el mundo. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, también estamos en en TikTok, en YouTube, usted visítenos, así nos encuentra como MBM Noticias. Mi nombre es Seidel Zafra y arrancamos con la información de Platico, que en el mundo de las artes, la Casa de la Cultura Oaxaqueña, es sede de la exposición Sutil Condena, del artista plástico Rodrigo Saltijeral, que se encuentra en la galería Atanasio García Tapia, la cual se abrió el pasado martes uno de febrero, y estará abierta al público, escuche, hasta el próximo uno de marzo. En dicha exposición, le platico que el artista quiso plasmar mediante máscaras de cerámica, las expresiones, emociones, y sentir de mujeres internadas en hospitales psiquiátricos y cárceles de México y del estado de Oaxaca. Rodrigo Saltijeral señaló que esta expresión artística forma parte de un proceso de experimentación visual, el cual lleva trabajando desde hace más de diez años con mujeres mexicanas, las cuales lamentablemente fueron diagnosticadas con enfermedades mentales y que se encontraban internadas. Agregó que esta exposición forma parte de una serie de constantes proyectos artísticos, los cuales se encuentran en proceso de desarrollo en hospitales psiquiátricos. Por otro lado, el artista señaló que cada una de las máscaras fue realizada a partir de moldes de las mismas internas y reclusas, para posteriormente ser trabajadas en su taller. Detalló las máscaras, que las máscaras justamente involucran un proceso de retroalimentación individual y colectiva, a través del intercambio de sentimientos y emociones, destacando que las piezas podrían representar un doble personaje que todos los seres humanos somos, además de retratar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres. Habrá que darnos la vuelta por la Casa de la Cultura y disfrutar de esta exposición. Continuamos con más y nos vamos con el mundo de la salud del COVID-19. Y es que hay más información que compartirle porque esto sigue en todo el mundo. Y le platico que se reporta una rápida incubación del COVID-19 tras estudios con infectados voluntarios. De acuerdo con el estudio británico, se dio a conocer la eficacia de los test de antígenos para prevenir la propagación del virus, así como la evolución que ha tenido este al punto de que en estos estudios se revelara que el tiempo de incubación del virus en personas disminuyó considerablemente. Le platico que en esta investigación se realizó con pacientes jóvenes y sanos, los cuales fueron infectados de manera voluntaria, con el objetivo de poder determinar en qué tiempo se registra la incubación del virus. De hecho, destacaron que el estimado actual ronda entre los cinco y seis días. Sin embargo, los estudios arrojados con los dichos pacientes registraron un periodo de incubación de tan solo cuarenta y dos horas. Cabe destacar que la investigación realizada por el programa denominado The Human Challenge es el primero en el mundo en realizar investigaciones minuciosas sobre la incubación del virus, destacando que es minucioso debido a que también realizaron un seguimiento de cómo era el modo de operar del coronavirus en los cuerpos de los jóvenes contagiados voluntariamente hasta que el virus se ha erradicado completamente del cuerpo de estos pacientes. Le platico que entre los puntos que destacaron de esta investigación, escuche, se encuentra que el virus comienza a desarrollarse demasiado rápido, tan solo dos días después del contagio. También que la infección se hacía presente primero en la parte de la garganta. Y es que son síntomas que se presentan y recuerde ante el mínimo, el mínimo síntoma, hay que acudir a hacerlos los análisis correspondientes para pues obviamente estar a tiempo frente al COVID-19. Continuamos con más información, le platico que retrocede Latinoamérica con datos interesantes y alarmantes en tema de pobreza extrema. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que el año pasado la pobreza extrema en Latinoamérica volvió a crecer hasta alcanzar a ochenta y seis millones de personas, lo que implica un retroceso de veintisiete años pese a las ayudas sociales para afrontar la pandemia. Pese a la recuperación económica experimentada en dos mil veintiuno, los niveles de pobreza y pobreza extrema se ha mantenido por encima de los registrados en dos mil diecinueve, lo que refleja la continuación de la crisis social, señaló el informe Panorama Social de América Latina presentado por la Cepal. Oiga, el organismo dependiente de la ONU estimó que la tasa de pobreza extrema aumentó de trece punto uno por ciento en dos mil veinte a trece punto ocho por ciento, mientras que el índice de pobreza disminuyó del treinta y dos al treinta y dos punto uno por ciento, afectando a doscientos un millones de latinoamericanos. De hecho, Latinoamérica fue una de las regiones más afectadas en términos sanitarios y económicos por el covid diecinueve que provocó en dos mil veinte una contracción del producto interno bruto de seis punto ocho por ciento, la mayor recesión en ciento veinte años. Y es que son distintos retos a los que a los que uno se está enfrentando justamente con la pandemia, el desempleo, la pobreza, habrá, habrá que seguir pues trabajando juntos ante este reto que ocurre en el mundo. Continuamos con información, le platico que se ha revelado un estudio que tiene que ver justamente con océanos. En este estudio, publicado por Plus Climate, reveló que más de la mitad de la superficie oceánica del planeta superó los umbrales históricos de calor extremo de forma regular desde el año dos mil catorce. El fenómeno alimentado por el cambio climático se convirtió en la nueva normalidad, apuntó la investigación encabezada por el acuario de la bahía de Monterrey, Estados Unidos. Estos extremos de calor amenazan ecosistemas marinos cruciales como los arrecifes de coral, las praderas marinas y los bosques de algas marinas al alterar su estructura y función, al tiempo que ponen en peligro su capacidad de proporcionar sustento a las comunidades humanas, según los autores. La persona que dirigió el equipo de investigación dijo, nuestra investigación muestra que durante los últimos siete años, más de la mitad de los océanos han experimentado un calor extremo. Si bien dos mil catorce fue el primer año en el que más de la mitad del océano superó ese umbral, esta tendencia al alza continúa en los años siguientes y alcanzó cincuenta y siete por ciento del océano en dos mil diecinueve, según dicho estudio. Es parte de las repercusiones o de las consecuencias de lo que hacemos los seres humanos, deberíamos también tener un poquito de mayor conciencia para cuidar pues nuestro planeta, ahí vivimos todos. Continuamos con más información en el mundo de la tecnología, oiga, novedad, le platico, igual usted puede activar esta función en su celular porque WhatsApp dijo, voy a dar una innovación para todos nuestros usuarios. ¿Sabía usted que puede poner su canción preferida como notificación en WhatsApp? Oiga, si usted quiere, si lo que quiere es poner una canción o un extracto de ella para las notificaciones, mire, es muy fácil, le explico, vamos a hacerlo paso a paso, tanto para iOS como Android, lo que hay que hacer primero es elegir la canción o el tono de preferencia para esta notificación. Este hay que descargarlo en la computadora y luego pasarlo directamente al teléfono mediante un cable. El tipo de archivo que se necesita es en MP3, de hecho en Android se pasa directamente a los archivos internos del teléfono y en iPhone hay que usar iTunes para que automáticamente lo convierta a MP3. Después de una sincronización se debe de seleccionar la opción de tonos de llamada para que se guarde no en la música, sino en las configuraciones. Es fácil el proceso, le platico, una vez sincronizada la canción para utilizar como notificación en el teléfono, ahí directamente en WhatsApp uno selecciona los ajustes y en iOS justamente directamente en la configuración de WhatsApp. De hecho, buscamos en el submenú de notificaciones y entramos a él para poder encontrar esta función. Ahí aparecerán apartados para los mensajes personales de grupos y de llamadas. Le cuento que para agregar su canción preferida se entra al submenú que se requiera cambiar y aparecerá inmediatamente la opción requerida. Ahí es donde se puede escoger el nuevo tono que WhatsApp va a usar para dicho rubro elegido. Finalmente hay que reiniciar el teléfono para aplicar los cambios. Las innovaciones tecnológicas, para darle un poquito de ritmo tal vez a la notificación de algún ser querido, de algún grupo, nos podría ayudar como herramienta, eso es parte de la tecnología. Oiga, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes, un lunes, repito, de descanso para muchos, para otros de trabajo también, para algunos más. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, qué placer acompañarles, que tenga una excelente semana, mi nombre es Aidel Zafra. Hasta la próxima, esto fue MDM Noticias. Música 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 Terapy Center, somos una clínica de terapia física y rehabilitación Música Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición Terapy Center, mejoramos tu calidad de vida, valórate y vive sin dolor Rejuvenece, medicina estética y flebología, te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento, consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior.